Provoca darte, y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ser por nanny, quédate conmigo, cuídame como nanny Darte, y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ser por nanny, quédate conmigo, cuídame como nanny Cámase, si estás aquí, enújate, trépate encima de mí Válvete, pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Cuéntate en la cama, bebé, abiertita Y déjelo conmigo, cuídela, te te irrita Enújate, trépate encima de mí Válvete, pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Cuéntate en la cama, bebé, abiertita Y déjelo conmigo, cuídela, te te irrita Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ser por nanny, quédate conmigo, cuídame como nanny Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ser por nanny, quédate conmigo, cuídame como nanny Y ella y yo somos clase aparte De clase alta y su cuerpo me tiene como una obra de arte Para abajo y ella quiere más Mínteme, entonces qué quieres, bebé, si ya no puedo olvidarte Celestial me tiene enamorado con un culo tan grande que no puedo parar Ella quiere, quiere, debajo del mar, no quiere navegar, acomodarte Ella siempre quiere mente y siempre me tiene suavemente Vente a querer, tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Cuéntate en la cama, bebé, abiertita Y déjelo con donde, por si en la te te irrita Debo cararte y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ser por nanny, quédate conmigo, cuídame como nanny Ella y yo somos clase aparte